Señor, gracias por la dicha de saber que es tu mano, la que me sostuvo ayer, la que me sostiene hoy, y la que me sostendrá en el día de mañana, por eso puedo dormir tranquilo y confiado. Amado Dios, antes de irme a dormir, quiero darte las gracias por todo lo que me concediste hoy, por los pasos que di, por mi salud y la de mi familia, por los sueños y por todo lo vivido. Señor, por favor, sé nuestro guardián, cubre nuestra casa con tu manto y líbrala de todo peligro. Vigila nuestros sueños y danos un agradable descanso. Amén. Buenas noches, dulces sueños.